Este gran teatro romano es un teatro del mundo. Quiero reivindicar la cultura en base fundamental para nuestro país. Sobre todo por los ataques que están desde últimamente por parte de Bófico y del Partido Popular. Hoy más que nunca es necesario que las libertades existan en España. Por ello, sin más, os pido, para que sea una obligación y no un paso más, el día 23 llenemos de cultura las urnas de este país.